Si desplegamos los objetivos del feminismo, del ecologismo, de la lucha contra la desigualdad sin miedo, creo que va a ser cada vez más evidente que nuestra Agenda 2030, que frente a nuestra Agenda 2030, en realidad, la Agenda de estas derechas es una Agenda de 1936. Una Agenda que defiende el totalitarismo, que defiende el odio a las mujeres, a las personas LGTBI, a los trabajadores y las trabajadoras de nuestro país, a la gente que piensa diferente. Porque estoy convencida de que hoy, escuchando a su señoría de Vox, muchas parlamentarias y parlamentarios que estamos sentadas aquí nos llevamos las manos a la cabeza. Estoy convencida. Porque, aparte de exaltaciones conspiranoicas y globalismos, no hemos escuchado otra cosa de la señora de Vox. Pero creo que no tenemos que equivocarnos. El problema, señorías, no es Vox. El problema es que aceptemos como válido que el principal partido de la oposición, el Partido Popular, es una opción moderada en comparación con Vox. Porque es el Partido Popular quien ha abierto las puertas de la extrema derecha en el Gobierno de Castilla y León. Porque es el Partido Popular el partido que está liderado por el amigo de un narcotraficante. Porque es el Partido Popular quien está utilizando todos los medios legales e ilegales a su alcance para tapar su corrupción y para perseguir adversarios políticos. Y porque una de sus últimas hazañas es precisamente bloquear durante casi cuatro años la renovación del Consejo General del Poder Judicial pisoteando la Constitución y la democracia española, señorías. Y ese es el verdadero problema de este país y no las exaltaciones conspiranoicas de Vox. Por eso, ya que el otro día sus señorías del Partido Popular se enfadaron porque les llamé en el Senado cártel, hoy les he traído una definición más precisa a ver si esta les gusta más. El Partido Popular es una mafia y es una mafia porque es, como dice la definición... Un segundo, señoría. Un segundo, ministro. Se han vuelto a enfadar. Señor Navarro, por favor, le ruego no interrumpa el discurso. Si tiene algo que decir, espere a que termine la señora ministra, solicite la palabra educadamente y ya veremos si se la damos o no. Pero no interrumpa, por favor, el discurso. Muchas gracias, ministra. Gracias, presidente. Decía que se molestaron sus señorías del Partido Popular el otro día en el Senado porque les llamé cártel. Creo que hoy, de manera quizás más ajustada, podemos definirles como mafia, teniendo en cuenta que una mafia es cualquier organización clandestina de criminales o un grupo organizado que trata de defender sus intereses sin demasiados escrúpulos. Espero que con esta definición se sientan ustedes un poco más representados. Decía que, precisamente, ese es el problema que tiene este país, que el Partido Popular aparezca como moderado ante los discursos conspiranoicos de la extrema derecha. Señorías de Vox, ustedes hablan en su discurso inicial de imposiciones extranjeras, de alianzas extranjeras, de agendas ocultas, de globalismos, pero tengo que decirles que, en realidad, quienes están sometidos a intereses y poderes extranjeros bastante inconfesables son ustedes. Creo que vamos a contarles a los ciudadanos y las ciudadanas algunas de esas cosas que no salen en las televisiones que tanto les blanquean a ustedes. A ver si así se entera más gente. Vox se fundó con un millón de euros de dinero iraní. Y, como les parecía poco, estuvieron pagando durante ocho meses los salarios de Abascal y de Espinosa de los Monteros. El lobby de extrema derecha que ha estado detrás del impulso de su partido, de Vox, Citizen Go, que tiene una filial española, hace oír, tiene en su patronato personas como Alexei Komov, que está vinculado a la oligarquía rusa más próxima a Putin. Su gurú, el señor Bardaji, comparte membresía en ese think tank Atlantic Council con el señor Aznar, un think tank cuyos donantes son bien conocidos, Goldman Sachs, J.P. Morgan, Blackstone, el banco HSBC o la Embajada de Emiratos Árabes Unidos. Agenda globalista, señorías de Vox, la suya, que no tienen problemas con las élites económicas de ningún país. Precisamente ese banco, HSBC, es famoso por ayudar a defraudadores fiscales y permitir el lavado de dinero de criminales. Ese banco fue el primero en dar la bienvenida a las instituciones, a Vox, diciendo que la coalición entre el Partido Popular, Ciudadanos y Vox era pro-business. Seguramente por eso, señorías de Vox, cada vez que ustedes tienen que apretar el botón de las votaciones en esta Cámara, les encontramos defendiendo los intereses de los fondos buitre, de los bancos, de las empresas energéticas y nunca los de los españoles y las españolas. Son ustedes el brazo político más desalineado de los poderes económicos nacionales e internacionales, señorías. Y aunque les blanqueen las televisiones, hay que decirlo claro. Votaron ustedes en contra de la ley Raider, que ahora empresas como Globo se niegan a cumplir y que van a ser sancionadas. Votaron en contra de la limitación de los alquileres que tanto molesta a los fondos buitre. En contra del tope al gas que está limitando los beneficios de las grandes empresas energéticas. Y también votaron en contra de las ayudas a los carburantes. Son ustedes, señorías, quienes cada vez que tienen que elegir entre nuestra soberanía, nuestros derechos y los intereses de los poderes económicos extranjeros, ustedes eligen a los segundos y que les sigan pasando la mano por el lomo. Aquí lecciones a este Gobierno de soberanía y de derechos y menos a mi formación política, señorías de Vox, ninguna. Y, por último, le diré una cosa a su señoría de Vox. Los niños y las niñas no son de nadie, señoría. Los niños y las niñas son personas. Personas con derechos, que tienen derecho a recibir educación afectivo-sexual, que tienen derecho a ser quienes son sin que nadie les diga que están enfermos y que tienen que ir a una terapia de conversión, señorías. Y lo vamos a defender hasta el final. Con todas nuestras fuerzas, derechos humanos, también para los niños y las niñas, que no son muebles, señorías, son personas.